...y los que intentan generar pánico. A los brasileños, no les importa cuánto está el dólar. Total. Es un problema menos. Oh, Dios. ¿Vos se prefiere un dólar o un real setenta y cinco? Un real setenta y cinco. ¿Un real setenta y cinco? ¿Segura? Segura. ¿Vos se qué prefiere? Un real setenta y cinco. Un setenta y cinco. ¿Por qué uno tiene que estar obligado a pensar en pesos? Pero ustedes no leen los diarios. Pero Europa se está viniendo abajo, se está desfondando con el tema... ¿Cómo que tiene que ver? ¿En Europa no te ponen restricciones para...? ¿Ah, no? Anda a comprar dólares en París. Te venden. ¿Pero qué te iban a vender? No te venden. Anda a Brasil a comprar dólares. No te aceptan dólares. Te piden que le pagues en reales. ¿Cuánto custa el apartamento en dólares? La verdad, en reales, ¿no? La moeda brasileña es real y el dólar no es utilizado. Yo nunca vendí nada en dólares. Nunca, nunca. Cuando vende una casa, vende un inmueble, ¿en qué pagó los salarios de los obreros? El cemento, los impuestos, ¿en dólares? No, en pesos. Entonces, ¿por qué razón, motivo o circunstancia para una casa que está acá, en La Pampa o en Misiones, vamos a usar la moneda que se usa para pagarla en Miami, New York o en Chicago? ¿Cuánto está el departamento? 150.000 dólares. Bien, perfecto. ¿Te lo puedo pagar en pesos? Sería conveniente que consigas los dólares y poder pagarlo en dólares, ya que el precio está dolarizado. Nunca vendí nada en dólares. Nunca, nunca. El despegue de Brasil, la colocación de Brasil casi consagrada como una de las potencias, es uno de los diez grandes países del mundo. Brasil. A los que miramos ahora con admiración. Miremos a Brasil. Nunca vendí nada en dólares. Nunca, nunca. Fíjense, Argentina, 1.300 dólares per cápita. Calcula el departamento del Tesoro Norteamericano que tienen los argentinos en su poder. Fíjense Chile, 16 dólares per cápita. Brasil, 6 dólares per cápita. No le dan bola. ¿Cuál cree que tendría que ser la política de Argentina en este tema? Usted debería haber ahorrado en época de vacas gordas. Esto es elemental. Usted cuando le va muy bien en algo, trata de ahorrar algo. Bueno, acá no ocurrió eso. ¿En qué lo basta? Salarios, jubilaciones, obra pública. ¿Qué lo basta? Salarios, jubilaciones, obra pública. Me parecen todas cosas saludables, ¿o no? Por culpa de eso usted tiene que encontrarle cambio. Entonces, yo prefiero que la gente tenga trabajo, que haya obra pública, que haya que los jubilados se puedan jubilar, a que yo me pueda comprar dólares, ¿o no? Te están diciendo, a partir de ahora tenés que pensar distinto. A mí no me dicen nada. A mí no me dicen nada. ¿Cómo que no? No, me sugieren que hay una nueva regla de juego. Que además tiene que ver con la necesidad argentina de detener las divisas para pagar de voz externa. Con esto tiene que ver, con plantarse frente a los organismos internacionales y decir, pagar para no seguir agarrado de las pelotas, dijo. Falta comunicar mejor este tema, teniendo en cuenta la adversidad para comunicar determinadas cuestiones, porque hay más de 300 o 400 medios que tergiversan y deforman todo. Una nota publicada en el cronista comercial, dice, evalúa el gobierno opciones para pacificar aún más la economía y dice, en los despachos oficiales circula un plan para avanzar en la pacificación de la economía argentina con una idea que es impulsada por el viceministro de Economía, Axel Kicillio. O sea, me atribuye una idea, un proyecto. Lo que están haciendo este medio y otros más, por ejemplo Clarín también, es agitar el terror entre la población, crear pánico, forzar una devaluación de la moneda, una mega devaluación. Entonces, aquellos que están puestos en dólares, obtendrían una ganancia a cortísimo plazo con una devaluación que están esperando. Queremos decir que como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país. No nos olvidemos que el doctor Dualde, en su tránsito en la presidencia de la nación, convirtió la deuda de dólares en pesos, y el que favoreció fue el grupo Clarín. Y en la mesa de esa operación estaba el señor Mañeto, tomando la decisión. Defender a las instituciones significaría para la economía devaluar. Cuando vos liberás el dólar con el problema internacional que hay hoy, y con la economía bimonetaria, con la cabeza bimonetaria que tenemos los argentinos, los saltos que pega el dólar en Argentina son enormes. Son enormes. Entonces, ¿qué pasa detrás de eso? Bueno, lo que hemos vivido siempre, lo vimos en 2002. Tuvimos una inflación enorme, tuvimos una suba de la pobreza que llegó al 54%, una suba de la indigencia que llegó al 27%. Es decir, el que está queriendo que suba el dólar, está buscando el cabo. Y ahora, la no increíble aventura de la down-and-out dólar. Oh, boy, oh, boy. Qué año. Es sure does stink being a U.S. dólar. I used to be on top of the world. Here's how it's gonna go, see? The dollar's king, got it? Gotta be king forever. Anyone who says otherwise gets a knuckle sandwich, understood? That's right. In English. Now look at me, good for nothing. Who wants a measly old dollar? Está Miguel Brown en nuestros estudios, es el economista estrella de Macri. ¿Quieren saber qué piensa Macri con el tema dólar? Bueno, lo vamos a consultar ahora con Miguel Brown. Pedirle a la gente que ahorren pesos es pedirle a la gente que pierda el valor de sus ahorros. No tiene ningún sentido. No se puede dolarizar por, especificar por decreto. No se puede dolarizar por, especificar por decreto. Pronto el dólar sea la única moneda en la República Argentina. Presidente Menem, ex-presidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. Él le aconsejaría a los argentinos. Yo le diría que si tiene un peso en el bolsillo, compre un dólar. El dólar todavía no llegó a su precio máximo. Está hablado para fin de año de un valor superior a los 6 pesos o 7. El gran transformador. ¿Quieren saber qué piensa Macri con el tema dólar? Bueno, lo vamos a consultar ahora con Miguel Brown. El juego es tratar de conseguir dólares a tipo de cambio oficial y venderlos por otro lado. Entonces empiezan curros como sobrefacturar las importaciones y subfacturar... Pero eso lo delincuente, no la persona común. No, pero justamente nos convierte a todos en contrabandistas y delincuentes. No, 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 ¿por qué? Yo no lo voy a hacer eso. Está bien, pero mucha gente... O sea, a ver, si vos decís, che, tenés la posibilidad de comprar dólares a 4.40 y venderlo a 6. Mucha gente lo va a hacer. ¿Quién quiere saber qué piensa Macri con el tema dólar? ¿A cuánto lo está vendiendo usted para saber, digo, porque ando necesitando comprar? Si necesitas, te vende. Yo te vendo. ¿Oficial o cuánto? ¿A 7 lo está vendiendo? A 8.50. ¿8.50 lo está vendiendo? Mucha gente lo va a hacer. Te tenés que dedicar a eso. Mucha gente va a ir a laburar y después vuelve a la casa. Pero aparte es cometer un delito porque lo estás vendiendo en el mercado ilegal. A ver, cuando vos querés proteger tus ahorros, yo creo que no estás cometiendo un delito. Creo que estás cuidando lo tuyo. Digamos, cuando una ley es injusta, me parece que, digamos, no es lógico pedirle a todo el mundo que se autoincinere. A ver. Eso no es una ley razonable. La sobrefacturación y subfacturación de comercio son delitos de guante blanco de alta sensibilidad porque son atentados contra la caja de todos nosotros. Y eso dicho por televisión por un economista oficial del PRO, la verdad que estremece. Es decir, están dispuestos a cualquier cosa, ni ley, ni moral, simplemente generar pánico. Bueno, el que no cae es el dólar, el dólar paralelo, el dólar blue. Black, el green y el blue. No sabemos dónde salió la azul. Pero de cualquier manera está a 5,93. Sí, de cualquier color. Que, claro. Bueno, llegó esto. Es rojo, ¿no? Es rojo. De alerta, de alarma, se disparó. Hace un rato hubo una reunión en el Ministerio de Economía con las principales casas de cambio del país. Se les dijo, miren, se les fue la mano. O sea, el hecho de que nosotros hayamos cerrado la venta de dólares para evitar que nos pase lo que pasa en otros países, no porque tengamos un problema, para evitar tener un problema, como están teniendo otros países, no quiere decir que les regalemos este negocio de que ustedes compren dólares a 4,50 y lo venden a 6. Han estado estafando a la gente, o sea, de una manera brutal. Y de la semana que viene, aceptaron proveer al mercado, a ese mercado paralelo a un dólar de 5,10. Acá se lo viene excedido, y si a eso lo juntás con que te lo ponen en la tapa del diario, te genera incertidumbre, te genera miedo en la gente. Lo que han hecho, lamentablemente, es hacerle comprar a muchos a 6 pesos, 6 pesos con 30. La economía me da mucho tiempo, hoy en día, la billeta de dólares no es un dólar de 5,10. Entonces, smoke them if you got them, it's lowly at the bottom, when you're a U.S. dollar bill.